Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast, como siempre, iniciando con mucha energía, con mucha alegría. Esta nueva temporada que, bueno, se inició en el año 2019. Este es el último episodio que grabo en este 2019, en el que dejamos de ser teen, 19, 18. Ahora somos ya 20 añeros, 20, 21, 22. Y a ver hasta dónde llegamos. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto. Fíjense que he estado viendo los estudios de las gráficas que nos proporcionan del auditorio que nos esté escuchando y me he dado cuenta que en un gran número, la mayoría... Pasa, Mari, pasa, pasa. Pásale, pásale. ¿Ya conocen a Mari? Aquí está Mari, que está pasando con un delicioso cafecito. Ven, ven, Mari, te quieren conocer. Saluda. Saluda aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es Mari. ¿Ya la oyeron? Diles hola. Hola. Estás en el podcast número 22. Eres una linda. Me trajo un cafecito bien rico, Mari. Con permiso. Pásale, Mari. Estás en tu casa. Es una linda Mari. Siempre está con una sonrisa. Miren, de la gente que hemos tenido la fortuna de que trabaje con nosotros, Mari ha sido siempre una persona que sonríe y es como el requisito, el requisito de los que han estado aquí con nosotros, que tengan buen humor, que tengan buena energía, que tengan buena vibra. Pero antes de esta interrupción del cafecito, les quería decir que hemos visto las gráficas y hemos detectado que la mayoría son hombres los que nos escuchan. si hay una participación de las chicas. Y este podcast, además de que es dedicado a todos los que les llame la atención, el mundo de la voz, pues evidentemente hay muchos que son followers que nos siguen para hacer locución comercial, que es a lo que yo me he dedicado la mayor parte de mi vida. El doblaje, entre otras cosas, también. Pero esa es parte de mi trabajo como actor. Pero la locución comercial, la locución para spots comerciales y hoy a tantas aplicaciones que se le puede prestar voz. Entonces, invitamos a las chicas a que se unan. Les voy a decir por qué, porque el tema de hoy es bien interesante. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una buena locución institucional. Y para ello hay ejemplos muy interesantes hoy en día de que las mujeres están tomando muy buena participación en el medio publicitario. Y lo que antes los hombres hacían, casi siempre eran voces masculinas las que firmaban autos, instituciones bancarias. Yo no entiendo. Bueno, no había un balance en esto. Cuando los consumidores, pues sí, son de ambos sexos. Pues ahora las mujeres han retomado, están recuperando y están no solamente grabando a veces más que los hombres. Las escuchamos muchísimo y traen muy buenos estilos. Hemos oído y conocido queridas locutoras en toda Latinoamérica, incluso en Europa, gente que nos escucha por allá. Y bueno, pues hay grandes voces. Hoy vamos a hablar de cómo hacer una buena locución institucional. Es un tema bien interesante porque si bien el locutor institucional debiera ser pues esa voz que se cree que siempre debe ser muy serio, muy formal. Esto ya cambió, ya no existe esto, ya es parte del pasado. Entonces el institucional, como bien lo platicamos siempre en los talleres o en las clases desde hace muchos años, me acuerdo que yendo a las universidades, que pues este año también tuve la fortuna de asistir a muchas, cuando hablamos de los géneros de la locución, el institucional, el promocional, el talento y la caracterización, que son los géneros de la locución comercial, el institucional, pues sí, siempre se asocia con bancos, con gobierno y ser serio. Y no, es ese aval, es ese vendedor, puede ser institucional de la comer. Fíjense, ese fue un ejercicio que yo hice durante muchos años cuando me hablaron a hacer la voz de la comer, que podría haber caído en el género de lo promocional. Y dije, no, yo voy a vender un estilo para hacer esta cuenta en el que el escucha, el consumidor, oiga a alguien como él que está hablando de su experiencia de compra en estas tiendas y sea relajado y confiable y te venda con una sonrisa, con optimismo, pero siempre tranquilo. O sea, recuerden que muchas veces cuando escuchamos promocional y oímos estos gritos y esta exageración de call to actions o llamados a la compra, venga ya, compre ya, ahora, todas estas. En el caso del institucional, la tendencia va más hacia hacer que la actitud sea aspiracional. Como es algo que me da prestigio o que me da estatus o que me da cierto nivel, aspiro a ello. Hace poco platicaba yo con algunos amigos del origen de la publicidad en los Estados Unidos como parte de esta maquinaria de la mercadotecnia y les contaba yo que, bueno, pues los primeros publicistas allá en los inicios del siglo pasado creaban anuncios que no solamente hablaban de productos sino de estilos de vida y en la comunidad y en la cultura norteamericana pues se volvió una manera de vivir, de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Fíjense que como la conocemos, la publicidad con las bases que nosotros hemos estudiado aquí en América, pues son totalmente norteamericanas, se han hecho adaptaciones bien interesantes. La locución institucional pretende darle estatus, darle voz a algo que debe ser deseable de alcanzar, que debe darme confianza, que cuando yo escucho un spot de un banco, ahí quiero llevar mi dinero porque desde la voz y el estilo de vida que me están ofreciendo, publicitando, me gustaría tenerlo y me gustaría ser parte de ello. Cuando compras un automóvil evidentemente tienes que hablar desde el punto de vista de la empresa que lo fabrica, pero haciendo parte de ello al consumidor. Este año en especial inicié grabando para Jeep, para el mercado norteamericano y me di cuenta que la manera en la que venden los automóviles de esta marca tiene que ver mucho con la vida de los distintos consumidores. Por ejemplo, más hacia el norte, los Jeeps se venden para nieve, en el sur se venderán para ir a la playa, descapotados, los que van a la carretera consumirán otro tipo y los 4x4 y los que jalan remolques o campers. Entonces tienes que conocer hacia dónde va, entender un poquito la psicología del consumidor para poder hablarle desde esa visión y hacerlo parte de una experiencia de compra que vas a comunicarle en tu forma de hablar y en tu forma de decir las palabras. Durante muchos años, como les decía yo, en el caso de la comer, pues fue hacer este concepto de relax. A ver, una tienda no te grita para que vayas, te invita a que seas parte de una experiencia. Y bueno, ya después de eso, pues les puedo hablar de otras institucionales como Gillette, tal vez, que hago desde hace también más de, hijo, yo creo que es de las cuentas más antiguas que he grabado, más de 30 años, en donde la experiencia que le debes compartir al escucha, pues es lo que él debe desear ser, debe desear ser ese hombre que se afeita, que queda guapo, que se ve galán, pero que es joven y es vanguardista. Entonces, al menos en mi trabajo he tratado de asociar todos estos aspectos a la hora de hacer una cuenta. Cuentas como Bimbo, me recuerda a una campaña que hicimos para el Mundial y hablaba de la presencia de Bimbo en el mundo. Y ahí, fíjense qué distinto, cómo cambia la forma de hablar de un institucional. Hablas del orgullo de estar presente y le das cuerpo y forma y voz a todo esto. El pan casi siempre está asociado con apapacho. No sé si les pasa que te sientes triste, que andas deprimido, que estás enfermo. ¡Ay, dame una donita! ¡Ay, dame un panquecito! ¿O qué tal si una...? Nos mimamos, nos consentimos. Luego somos unos gordotes, pero bueno. La verdad de las cosas es que ahí tienes que manejar otros centros de energía, otras emociones. Cuando ya estás vendiendo un pan y estás brindándole a la audiencia ese espacio íntimo en el que va a disfrutar, es muy distinto cuando vendes un auto vanguardista o un producto sumamente innovador. Yo recuerdo que hace como cuatro años hice el lanzamiento del Huawei 8 y era una cosa así totalmente vanguardista, lo mismo que con un auto japonés que firme el Acura. Yo he utilizado, y esto se los he compartido en los talleres a muchos de los que han asistido, manejar lineal, sin variaciones, y acentuar solamente en donde haya algo que quieras resaltar. Entonces, les voy a poner unos cuantos, unos cortecitos de todos estos que ya les dije. LG LED, Huawei, Jeep, Bimbo. Les voy a poner unos toquecitos pequeñitos para que identifiquen un poco de todo lo que ahorita les he venido hablando. Y ya más adelante les voy a dar unos tips en el siguiente bloque de qué hacer para tener una buena locución institucional. Aparte de todo lo que ya les comenté. Pero bueno, ahora sí, vamos a un corte de comerciales institucionales. Dedicamos 15 años de trabajo para crear uno de los autos más asombrosos del mundo. Un auto con cuatro motores, tres de ellos eléctricos, con ingeniería y detalles hechos a mano y ensamblado parte por parte. Pero hay algo aún más asombroso. Hay jugadas que solo un entrenador valiente se atreve a usar. Jugadas de fantasía que no están en ningún libro y que dejan a la defensa preguntándose qué acaba de pasar. Esto es la NFL. Calienta tu pan dulce tía rosa 10 segundos en el horno de microondas y descubre otra manera de apapacharse. Huawei Mate 8. Rompimos la barrera del tiempo con una batería de larga duración y una seguridad incomparable en la punta de tus dedos. The Key to Change. Presentamos Fusion Pro Life. Máximo contacto sobre los contornos difíciles, y alcanza virtualmente todos los vellos. Nueva tecnología Flexball para Fusion Pro Life. Gillette. Lo mejor para el hombre. Como Bimbo, una empresa 100% mexicana que nutre y deleita a millones de familias en 32 países de cuatro continentes. Algunos huyen del tiempo, pero con el SUV más capaz y más lujoso en su clase, no hay nada que te detenga. Jeep Grand Cherokee. Si no has visitado Universal Studios Hollywood últimamente, no creerás lo tanto que ha cambiado. Por donde vayas, descubrirás algo nuevo e inesperado. Regresamos al podcast de Mario Filio. Bueno, pues estamos de regreso. Hay algunos ejemplitos de comerciales. Y ahora sí, ya con un poquito más de orden. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos lograr una locución institucional? Miren, vamos por partes. Como ya dijimos, es el aval, es la voz del producto. En algunos casos, evidentemente, guiar al consumidor hacia ese ideal de producto, aspiracional. Y bueno, hay distintas formas de hacerlo, o al menos yo les comparto la que yo he tomado. Pero siempre en la técnica vocal, el poder utilizar variaciones de tono y colocaciones en nuestros resonadores naturales, nos va a ayudar para darle cuerpo, para darle ligereza. Y de esta manera, sobre todo, hacer juego con la idea de los creativos en el concepto del spot. Yo trabajo con Best Day desde hace algunos años y venden viajes. Entonces, si quieres dar paz y relax, resuenas tal vez en el pecho. Te vas más grave. ¿Quién no desea pasar unas deliciosas vacaciones en la playa? Luego llevas a resonar a la boca. ¿Conoces ciudades maravillosas como Nueva York, Chicago, Quebec, o llevas hacia la nariz y haces más agudo? Si aún no has elegido el destino de playa correcto, o si aún no has visitado Cancún, o tú que quieres disfrutar de Buenos Aires. Yo lo uso mucho en Best Day. Es muy común que yo me mueva de mi resonador de pecho, a mi resonador de boca, a mi resonador nasal. Lo único que estoy haciendo es variar con los tonos. Este es uno de los aspectos. Utilizar tus resonadores para darle a cada uno evidentemente el tono que merece de acuerdo a lo que estás vendiendo. De pronto también la dinámica del ritmo, de la velocidad, ¿no? Si estoy queriendo vender una máquina para afeitarse, como la Gillette Mach 3 Turbo Victory, pues bajo el ritmo y me coloco en mi resonador de pecho. Incluso aquí utilizo de pronto un poco este tono medio pesado como para decir, sabes que somos una élite los que usamos Gillette, ¿no? Entonces eso es para crear el deseo de compra. Después, si yo me muevo hacia un ritmo más acelerado, tal vez en ese mismo resonador, como es en el caso de automóviles o cosas de tecnología o tal vez la NFL, cosas así, en donde hay más dinamismo. Fíjate cómo soy más lineal, estoy en mi resonador de pecho, pero estoy hablando un poco más rápido. ¿Ya te diste cuenta? La diferencia sería para una afeitada más al ras. Y esto sería la NFL, el lugar en donde los ganadores encuentran su hogar, ¿no? Taca, 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 taca. Acelero velocidad, utilizo un tono bajo y mantengo una variación de tonos mínima. No doy muchas variaciones. Si te fijas, es que como que estuviera yo hablando siempre en el mismo tono. Y de repente varío. Y entonces resalto algo, como se los decía en el bloque anterior. Y después, si quiero ser más casual y quiero incluir tal vez a los niños, a las mamis, más familiar, me voy a este resonador que estás oyendo ahorita, ¿no? Estoy en mi nariz y puedo variar de ir muy rápido y decir, delicioso sabor. Ahora puedes disfrutar en Kellogg's de los deliciosos, no sé, ¿cuáles son los cereales de Kellogg's? Hace mucho que no como cereal. Ah, sí, 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 los de Choco Crispy's. Bueno, tú vas variando tus tonos. Ahora se usa mucho este tono para institucionales del Millennial que es cero institucional, es cero grave, es muy casual. Es un muchacho que tiene entre 20 y 30 años. Bueno, ya no, los Millennial ya tienen más de 30. Entonces son muy ligeros, sueltan tonos muy agudos, sin darle gran cuerpo. Las frases no tienen esta estructura predecible que tenían los locutores de antaño, que vendían como que todo con una línea. Vendíamos porque soy parte de ellos, soy parte de ellos. Y ahora es como más ligero, más casual, como que estás hablando con un chavo de verdad vanguardista, de verdad totalmente. Yo pongo mucho de ejemplo a mi sobrino David M&M. Es muy bueno en institucionales, en este tono Millennial. Por ahí está también Jorge Lemus, que es un gran ejemplo también. Lo has oído mucho aquí en Spotify, haciendo todos estos anuncios cuando no pagas la Premium. Y hay muchos así, como él, pues nuestro productor, el mismo Freddy Gaitán, es así, ¿no? Él es ligero, de tono alto, lo vas a oír poco recargándose en sus resonadores de pecho. ¿Qué es lo importante más allá de esto? Es, fíjense, hoy que llegan los castings y todo el tiempo nos piden cero locutor, cero institucional. No se la crean, ¿eh? Porque de pronto sí hay quienes piden que seas institucional y que seas, este, si firmas un laboratorio médico, un banco. Algunos me están pidiendo todavía que seas institucional, que tengas el peso de la voz, de la edad también, ¿no? Pero yo sí creo que tú puedes ser un instrumento para ser institucionales de todo tipo si sabes utilizar bien tus resonadores y sepas colocar tus graves naturales. Fíjate, como este es un grave natural que está en mi pecho, ¿no? Estoy resonando en el tórax. Entonces, no esto, esto no, esto es falso. Un medio natural aquí en mi boca resonando en la parte amplia, hueca de mi boca. Esta es un tono medio. Y el nasal, ¿no? En donde tiro hacia los huecos de la parte alta de la cabeza, incluso proyectando en la coronilla, para que se oiga más agudo, ¿no? Se oye más agudo hacia allá. Entonces, la tendencia es que seas un instrumento que pueda variar estos tonos y entonces de esa forma poder adaptarte al tipo de mensaje si es algo que incluye misterio, si es algo que incluye confianza, si es algo que incluye ligereza, ¿no? Los tonos es bien importante y los ritmos. Podemos hablar alto con ritmo lento o puedes hablar bajo con ritmo rápido. Una de las técnicas que enseñamos aquí en los talleres enseña a la gente cómo combinar el ritmo y el tono de tal forma que puedas dar intenciones. Recuerden, intenciones en el aspecto de la locución. Hoy cada día hay más y más locutores que tienen estudios de actuación y que les están sirviendo formidablemente porque se oyen naturales, se oyen poco predecibles, te oyes ligero, te oyes creíble. Una de las cosas que buscamos los locutores es que quien nos esté escuchando pues encuentre empatía con quien está hablando. Si yo soy muy institucional y sumamente hecho, hola, bienvenidos a mi podcast, mucho público no se va a sentir identificado y no me va a seguir. De repente también si eres demasiado, demasiado exagerado, ¿no? Pues sí, tendrás un auditorio que les guste esa manera de hablar. Entonces tu obligación como comunicador, como un portavoz de un mensaje es poder moverte y moldearte hacia los diferentes estilos y emociones que debes provocar en la gente. Finalmente de eso se trata nuestro trabajo de la voz y no solo en la locución, en todo. Lograr que la gente experimente una emoción que ya sea que le produzca diversión, entretenimiento o que los lleve a tomar una acción de compra, que es lo que la publicidad pretende, ¿no? Yo, como se los he dicho, me especialicé en publicidad en la carrera de comunicación y me apasionó desde hace muchos años. Y el aspecto del locutor institucional, poder hacer institucionales, lo mismo que una caracterización, es una de las cosas que yo he tenido la fortuna de poder hacer, ¿no? Poder hacer desde un... En fin, si yo cuando empecé, el primer personaje que hice caracterizado fue un refrigerador de una marca de productos, pues de estos embutidos, jamón, food. Y era un refrigerador que hacía yo así, tenía una narizota y hablaba y se le veía al refrigerador la animación y, oh, a Juanito le gustan las salchichas, a fulano le gusta el salam y el jamón, todo aquí en el refrigerador de food. Y pude haberme quedado encasillado ahí haciendo personajes, porque después hice el pelícano de la comer también, muy allá a principios de los años 80, mediados de los años 80. Y después hice personajes para infinidad de anuncios comerciales. Después me ubicaron muy bien haciendo promocionales, ¿no? Agudos, dinámicos, con este punch que le llamaban antes. Pero a la par, estando yo en la universidad, que tendría yo como 20 y tantos años, no 20, ya firmaba un banco, que era el Banco Internacional, me acuerdo. Entonces, era una voz muy joven, pero tenía la formalidad y la seriedad para oírme confiable, ¿no? Es que es cierto. Tú no vas a confiar en una voz que te habla de un banco si te dice, traiga su dinero, aquí se lo vamos a guardar, está segurito, segurito, segurito. O sea, aunque quiera ser nada locutor, como lo piden hoy todos los productores, directores y creativos, y está bien, porque es una tendencia, es real, ya no sonar antiguo, pues es importante también darle el peso a las cosas. Fíjense lo que es amarrarse con una idea. El otro día grabé para unos clientes aquí en Ciudad de México y no estaba el creativo, pero cuando oyó que el locutor era Mario Filio, dijo que no grabe hasta que yo llegue. Pero la clienta decidió grabarme y empezamos a hacer pruebas y es que el creativo me conocía de hace muchos años, también ya era alguien mayorcito, y pensó que iba a escuchar a un locutor de los 80, y bueno, pues afortunadamente se llevó una sorpresa porque no hice un trabajo que sonara muy ochentero, así con esas voces que les digo que de pronto imitábamos mucho a las voces que se oían en la radio. Yo recuerdo como Martín Hernández, mucha gente que hablaba así y así anunciaba muchas cosas, o como Mario Vargas, que había un locutor de Estéreo 100 que antes no fue de W, que era Marito Vargas, y grandes voces de esa época en hombres y mujeres. Miren, por recordar a algunos, por ejemplo, Manuel Vivian, que hacía Vancomer, y Bolívar Domínguez, que hacía también muchos comerciales. No, hombre, el mismo Enrique Rocha, Paco Stanley, Isaias Chinoy, el Capi, Blas García, Don Pepe Labat, este, híjole, Agustín López Zavala, Manuel de la Yata, Jorge Alberto Aguilera, Jaime Kurt, voces bien institucionales, ¿no? ¿Quién más? Bueno, Héctor Lía, hacía también muchos institucionales, pero con esa gran, gran facilidad de variar y de ser sumamente flexible, y lo es hasta la fecha. Por ejemplo, también estaba ahí Abel Membrillo, que falleció, pero que, qué voz institucional más padre, porque era bien fresco, así todo, como muy casual, como muy locochón. Y en ese entonces también, les estoy hablando de hace unos 20, 30 años, voces institucionales de mujeres, pues bueno, Marina Isolda, Maru Guzmán, Keta Leonel, su hermana Magda Leonel, Fernanda Tapia, Soyla Quiñones, Rona Fletcher, Marta Escobar, Sonia Casillas, Claudia Garzón, Talia Marcela, Marcela Paez, híjole, recuerda tantas y tantas queridas amigas, tan lindas, y que muchas siguen activas, grabando hoy en día, como en antaño, sí, de verdad, lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo muy bien, porque se actualizaron. Y bueno, ya más acá, o sea, digo, también de ese entonces, y que siguen grabando, en el caso de los hombres, pues bueno, el maestro Daniel Cubillo, claro que Esteban Silva, este, Rafa Armesto, Chema Armesto, este, Milton, Milton Gómez, que es un excelente locutor, y además muy, muy, muy versátil, bueno, Idji, Idji Dudkiewicz, también excelente, institucional, y en las mujeres, bueno, hay muchas, este, jóvenes, y que también, pues ya tienen experiencia, y a pesar que están chavitas, como Yadira Edo, mi hermana Mariana, Andrea Cedillo, Maclovia, y bueno, una infinidad de voces talentosas, que además, bueno, pues hacen carreras, que nos sirven de ejemplo, porque, de verdad, el reto ahora es mayor, para las nuevas generaciones, para prepararse, y hacer carreras, que duren, y que tengan buenos cimientos, yo antes de irme, les quiero decir que, ser la voz, de un producto, o servicio, de una marca, de una televisora, de una estación de radio, de una aplicación, de cualquier cosa, tiene que hablar, de quien es el consumidor, o el auditorio directo, que lo escucha, y que imagen desea, el anunciante, o la marca, o el servicio, proyectar, si tú quieres proyectar, seriedad, si tú quieres proyectar, apertura, innovación, si tú quieres proyectar, confianza, si tú quieres proyectar, comedia, desparpajo, ligereza, entonces, aquí hay que hacer, un trabajo en conjunto, muy importante, con los creativos, con los productores, con los clientes, directamente, en función, en función de que, lo que, hace ya el locutor, que es la última parte, casi de la producción, sea congruente, y venga, con toda la, coherencia, de la idea inicial, que trae el equipo, de producción, para que el resultado, pues sea, lo que desean, y lo que esperan, definitivamente, pues, ¿de qué se trata? De vender, entonces, no tienes nada personal, si te cambian de una cuenta, no es personal, si tú dejas de hacer alguna cuenta, pues también, tienes que ver por tu interés, y por lo que tú deseas hacer, tú, amigo locutor, amiga locutora, que estás escuchando, este, este podcast, y quieres hacer una carrera, que de verdad, este, mira más que ser, muy exitosa, de primera instancia, y lo hemos platicado aquí, con muchos de los que han pasado, por este micrófono, que sea duradera, aquí no se trata, de ir más rápido, sino de permanecer, de mantener el paso, yo te invito, yo creo que un buen consejo, para ser un buen institucional, para ser un, un, un voiceover, o un instituto, un locutor comercial, que tenga una carrera, una carrera duradera, es que, pienses como el consumidor, que escuches a tu cliente, a tu creativo, a tu productor, y trates, de, de unir todos estos elementos, para brindarle, al público, a la audiencia, un tono, una voz, un ritmo, desde el casting, desde las audiciones, desde ahí, piénsalo, es lo más importante, porque a veces, hacemos algo, en la audición, que no podemos hacer después, ya en la sesión, entonces, tengan cuidado con eso, desde el diseño, de tu demo, cuando, me pedían por ahí, que hablar un poquito más, de los demos, y será motivo, para un, para un podcast, ya verán más adelante, desde el inicio, cómo hacer un demo, lo que, desde mi perspectiva, yo sugiero, yo no soy el jefe, ni mucho menos, bueno, me avala, los años que tengo, haciendo este trabajo, y lo comparto, con mucho cariño, pero hay muchas ideas, y hay muchos puntos de vista, al respecto, ya sabes, la publicidad, es moda, y la moda cambia, a veces regresa, la moda, de algunas épocas, y a veces, se ponen de moda, nuevas voces, ahí está la oportunidad, para todos, los viejos, y los nuevos, de estar actualizados, gracias por escuchar, esta emisión, nos escucharemos, en la próxima, y siempre, con el compromiso, de ofrecerles algo, que sea de utilidad, para ustedes, que sea de utilidad, para ti, que te gusta, el mundo de la voz, el doblaje, y hablar en público, como dice Don Panchito, pase por favor, Don Panchito, despide este podcast, porque ya me tengo, que ir al recalentado, hasta la próxima, gracias por escuchar, el podcast, de Mario Filio, sintoniza todos los programas, en Spotify, y Apple Podcast, esta es una producción, de Mario Filio, Freddy Gaitán, e Inspiral México, para más información, visita, mfilio.com, e inspiral.com.mx, e inspiral.com.mx, y actival.com.mx, y actival.com.mx, y actival.com.mx, y actival.com.mx, y actival.com.mx, Gracias.